John Camas es Scambi DJ Cantándoles para los amores prohibidos Eres amor prohibido, amor ajeno Así te quiero Eres amor prohibido, amor ajeno Así te amo Este mi necio, corazoncito No me comprende que tienes sueño Me pongo triste, me duele mucho De no tenerte aquí a mi lado Sigo sufriendo Ay cariñito por ti Para estar sufriendo ahora Así como un niño Eres amor prohibido, amor ajeno Así te quiero Eres amor prohibido, amor ajeno Así te amo Este mi necio, corazoncito No me comprende que tienes sueño Me pongo triste, me duele mucho De no tenerte aquí a mi lado Sigo sufriendo Sigo sufriendo Vente, vente conmigo Vente conmigo Si es que tú quieres Te haré feliz Con tu mirada Me hechizaste Con tu sonrisa Me enamoraste Quiero besarte Acariciarte Hacerte Hacerte Mía Por un momento Amor prohibido Dime que sí Hoy amor Hoy amor Tu mirada Me cautivó Y yo te amé Desde Norteamérica Retornando con estilo propio Jordi El encanto del amor El chico de las poesías Mi señor Yo sé que lo nuestro Es un pecado amor Pero que le vamos a hacer Ponte, basta en batalla Mancha, mancha ya Tu mancha, parla chum Eso no lo dudas, corazón Si o no Escúchame, amor Tú te robaste de este cariño Desde el momento que te conocí Aquella vez que tú y yo hablamos No te he podido, ya olvidaste Tú te robaste de este corazón Desde el momento que te conocí Aquella vez que tú y yo hablamos No te he podido, ya olvidaste Con esos labios coloraditos Con un besito me enamoraste Aquel cuartito en mi cariño Juramos amor hasta la muerte Aunque yo sé que eres casada También sé que no fuiste desamada Pero que importa, yo sí te amo Es un modo de Samapenari Oye, mi hijita Amas de Nari, amas de Nari Yo sí te amo de verdad Yo sí te amo de verdad No me importa cuánto tú me quieras Si es loquita, amor prohibido A mi ladito quiero que no te quede Hasta tus labios si hablas a ti Amame como yo te he amado Quiereme como yo te he querido A tu corazón hazle comprender Que mi corazón te ama desde atrás Rock Music Tomando los tragos con unos extraños En un bar de la muerte Brindando con los recuerdos que has dejado Cantándolas al despecho a todo pulmón Y aquí no soy el único que le ha pasado Al compa y al lado también le pasó todo Hoy llevo tomando toda la noche Y seguro que me encuentro con el sol Quince días de barachera Yo porque puedo no sé los demás Aunque el guay pasó la voz del despecho Y revelación récord Una más La diferencia Ase traí tu vespa ¿Tú sabes chiquita? Rueita mana, rugasa, catita mana, catisa Que pensaste que por su amor me iba a morir Ja, ja, ja Moza La más sabrosa Mosa la canqui, mosa la canqui, mosa la canqui, mosa la canqui Mosa nomadera soy Oye mi amor, te digo adiós con el alma Porque con el corazón no puedo, no puedo mi amor Pero por qué, dime ni que te fallé Tu traición es mi dolor, pero no será mi derrota Y aquí nos tienes otra vez, Jonathan Y yo lo vivo, haciendo la diferencia Ruego adiós para olvidarte, quedaré lejos de tu lado Tu adiós dejó en mi vida, el dolor gracias a tu traición Solo tú tendrás la culpa, si me muero de tristeza Por ti, seguiré tomando Solo tú tendrás la culpa, si me muero de tristeza Por ti, seguiré tomando Por ti, solo por ti Me estoy acabando En este maldito licor Oye papi No arruina tu presente Por recordar el pasado Que no tiene futuro Es que no puedo olvidarla De ganas tu vez papi Yo le digo que no estaría Porque después de mí Cualquiera Ruego adiós para olvidarte Quedaré lejos de tu lado Tu adiós dejó en mi vida El dolor gracias a tu traición Solo tú tendrás la culpa, si me muero de tristeza Por ti, seguiré tomando Solo tú tendrás la culpa, si me muero de tristeza Por ti, seguiré tomando Ahí en cuatro tablas Se acaba tu vida Y bajo dos metros Solito te quedas Y con mi corazón Con mi corazón Tu guaranquenita Guarmin Karina Kaisa Dijiste que nunca me dejarías Que siempre conmigo tú estarías Ahora te has sido de mi vida Me está matando tanto dolor Cerrarte esos cojitos, cojitos Ya nunca más tú despertarás Solo con sacos y dos recuerdos En mi corazón se quedará Solo con sacos y dos recuerdos Solo con sacos y dos recuerdos Y nada más Y nada más Ahí en cuatro tablas Se acaba tu vida Ahí en cuatro tablas Se va tus ilusiones En un pedacito De suelo te quedas Ahí bajo dos metros Solito te quedas Dijiste 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 que no me dejarías Y a pesar de todo Conmigo tú estarías Pero te fuiste Porque Dios nos hizo así Que siempre conmigo tú estarías Ahora te has sido de mi vida Me está matando tanto dolor Cerrarte esos cojitos, cojitos Ya nunca más tú despertarás Solo con sacos y dos recuerdos Que en mi corazón se quedará Dejé mi casa, dejé mi hogar Como el tono desplazado Por el amor de aquel hombre Mirai como me ha pagado Me abandonó él con mis hijos Ahora soy madre soltera Como no voy a estar orgullosa De ser madre Si solo yo sé las veces Que me he levantado Las veces que he tenido ganas De renunciar a todo Y aún así he continuado Sale adelante tú sola Sin quitar pensión a nadie Demuéstrale al mundo y a él Que no lo necesitas Y otra vez Y otra vez Sal, mar y Dixie Tu eterno amor Dejé mi casa, dejé mi hogar Mi juventud lo he despreciado Por el amor de aquel hombre Mirai como me ha pagado Me abandonó él con mis hijos Ahora soy madre soltera Ahora soy madre soltera En cuerpo y alma ya me entregué Muy jovencita me enamoré Él prometió que se hace conmigo Juro quererme hasta la muerte Porque Dios mío hay hombres falsos Que tienen hijos por todas partes Cariño, era obvio que te ibas a aburrir de mí Se nota Que estabas acostumbrado a lo fácil Y yo sé que te va a doler Cuando me veas salir adelante Y no sé a tu lado Podrás tener lo que podrás tener Pero el pequeño detalle Es que yo soy yo Por favor Y aquí de allá Todos me miran Todos me dicen Madre soltera No he cometido ningún delito No me avergonzo yo de mis hijos Señor divino Abre tu manto Guía mis pasos por buen camino En cuerpo y alma ya me entregué Muy jovencita me enamoré Él prometió que se hace conmigo Juro quererme hasta la muerte Porque Dios mío hay hombres falsos Que tienen hijos por todas partes Lucharé yo por mi vida Trabajaré por mis hijos Nada, nada le ha de faltar Todo, todo ellos tendrán Goza, goza con mujeres Disfruta de tu riqueza Ojalá un día recuerdes Que eres padre de mis hijos Pensarás, esperas Que te voy a reclamar Pensarás, esperas Que voy a llorar Tú, 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 tú Dos, uno ¿Cómo, cómo? Llorando a ti No No te equivoques Porque tú Solo eres un mal paso Que di por equivocación Un mal paso no más Escúchalo Pensarás, esperas Que te voy a reclamar Pensarás, esperas Que voy a llorar Por ti No, te lo regalo No, ya no lo quiero No, te lo regalo No, llévalo lejos Vas Como que él estuviera buscando Ni que fuera la gran cosa Ahora que soy libre Ahora soy feliz Ahora que soy libre Ahora soy feliz Libra de tus engaños Libra de tus maltaños Libra de tus engaños Libra de tus maltaños No sé quién me da más lástima Esa o tú Oye, socia Llévatelo Pero ojo, eh Que no se aceptan devoluciones Oye Y de este amén Es tu preferida Pues tu preferida Meli Chandel Para ti Pensarás, esperas Que te voy a reclamar Pensarás, esperas Que voy a llorar Por ti No, te lo regalo No, ya no lo quiero No, te lo regalo No, llévalo lejos No, ya no lo quiero 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 Porque me va a nadar A pesar del infierno, que me tocó vivir Malo tú, por permitir que yo fuera la burla de ella Aquí estoy, otra vez, para ti Sol, Mar y Tizzi, tú eres tu amor Yo no comprendo por qué, estas ganas de llorar Si casi estoy convencida que te he dejado de amar Yo no comprendo por qué, estas ganas de llorar Si casi estoy convencida que te he dejado de amar Noches enteras solita, me enseñaron hace tiempo Que es lo mejor olvidarte, aunque sé que voy a sufrir Noches enteras solita, me enseñaron hace tiempo Que es lo mejor olvidarte, aunque sé que voy a llorar Tu inmadurez, los malos comentarios Olvidarte de mi amor, te llevaron a ser el segundo plato Ahogado en las cantinas, ahora pasas noche y día Viéndome lo feliz que soy, en razón de otro cariño Ahogado en las cantinas, ahora pasas noche y día La cantante de olvidarme, pa' cantar lo que me hiciste Bebe, bebe, bella tras botella, voy a tomar por ella Cerveza, ron y vino, por la mujer más bella Bebe, bebe, bella tras botella, voy a tomar por ella Hasta que amanezca y ven y a buscarme Pero no puedo, porque estás con otro Pero yo entiendo, sé que estás casada Tal vez mi consuelo es que mañana Tú misma me llamarás y mis mensajes desbloquearán Puede verte con alguien Que no sabe valorar tu belleza Y piensas yo Aquí te espero Impacientemente Pero seguro que un día serás Solo un día Y no de los dos Ahogado Oye, yo, madre Vamos a chupar, vamos a chupar, vamos a chupar Acompáñame loco Es que tengo que esperarla Hasta que amanezca Y hasta que aparezca Este es el sentimiento El indio rebelde en el ritmo Edison, bingos, caneta Digo yo Hoy que estoy tomando Ya te voy a recordarte Hoy que estoy bebiendo Necesito llamarte Hoy que estoy tomando Hoy que estoy bebiendo Necesito llamarte Pero no puedo Porque estás con otro Pero yo entiendo Sé que estás casada Tal vez mi consuelo Es que mañana Tú misma me llamarás Y mis mensajes desbloquearás Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Cómo lo voy a esperar? Si tengo que darte de día Lo que es no te da Y la noche es mi hijita Desde hacía verde Hoy solo soy el suplente Pero pronto seré titular Y cuando eso pase Yo no te voy a fallar ¡Ajá, juro! Sentimiento de amor De tu cuarantelita, Warby Karina Kaisa Y el guardián del éxito Alza Almay Y RH Producciones Internacional Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay, amor Te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que le alumbra en la oscuridad Yo por siempre En tu regazo Quiero soñar Eres todo mi corazón Que me hace vivir Mi vida es lluvido Deja de ser tu todo Así como tú lo eres Para mi amor Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay, amor Te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que le alumbra en la oscuridad Yo por siempre En tu regazo Quiero soñar Eres todo mi corazón Que me hace vivir Y para eso Y para eso Eres los sitios enamorados Baila Cholito Baila 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 andas comentando diciendo que ando llorando porque aun te sigo amando Como toda mi soledad por ahi andas comentando diciendo que ando llorando porque aun te sigo amando Date cuenta que ya eres un producto caducado con fecha de vencimiento tu misma lo escribiste Yucalaya huarmitakakakmanakabinginirikangi arimanakalaya su mejor kantayashimari Aunque te revuelque ese dolor ahora ella es mi mujer Después de hablar tonteras después de hablar basura ahora regresas de nuevo diciendo que eres la dura Después de hablar tonteras después de hablar basura ahora regresas de nuevo diciendo que eres la dura Que en el ximil juzgis canta, ruimar canguiño que manda pero canya mi ya jangui y más un guuermigal Precasa l'únic que cangui y un futuro único que cangui con el que chenya huijaltan yo que te lluyan iscanyi Dicen que los hombres no lloran, dicen que los hombres no lloran Pero eso no es la verdad, pero eso no es la verdad Aunque digan que soy cobarde, aunque digan que soy cobarde Yo si lloro por un amor, yo si lloro por un amor Con todo cariño, vaya mis saludos Manuelito Duche el cantor Cañari, esta es tu canción Yo no lloro por ser cobarde, yo no lloro por ser cobarde Yo si tengo por quien llora, yo si tengo por quien llora Por un amor que yo tenía, por un amor que yo tenía Hay un día yo la perdí, hay un día yo la perdí Para Perú, Bolivia, Ecuador, vaya mis abrazos A esa mujer que yo la quise, a esa mujer que yo la quise Se fue y nunca más volvió, se fue y nunca más volvió A yo mismo tengo la culpa, a yo mismo tengo la culpa Por no amar de corazón, por no amar de corazón Vaya mis saludos a toda la juventud enamorada Para todos los que bailan al TikTok, vayan mis saludos Con la garantía de Ispe Records y Velázquez Bill Para todos los ecuatorianos en Minneapolis, Chicago, Mérida, Baltimore, Massachusetts Por eso ella me abandonó, por eso ella me abandonó Dejándome solo y tres, dejándome solo y tres Ahora solo llorando estoy, ahora solo llorando estoy En un rincón abandonado, en un rincón abandonado Con esta canción, si lloro por un amor Solo mi corazón sabe porque lloro Eso pasa por no querer, eso pasa por no querer A una mujer de corazón, a una mujer de corazón Ahora no sé si encontraré, ahora no sé si encontraré Un amorcito para mí, un amorcito para mí Y un consuelo para mí Y para todos mis amorcitos de Luisito Quispe Solamente lleva mi corazón Yo no lloro por ser cobarde, yo no lloro por ser cobarde Yo si tengo por quien llora, yo si tengo por quien llora Por un amor que yo tenía, por un amor que yo tenía Hay un día yo la perdí, hay un día yo la perdí En Caracas, Venezuela, en España Anda conmigo dice Para todos los DJs del Ecuador, Estados Unidos Ponga esta canción Y cantamos, bailamos ¡Epae! Hasta que le decimos hijo Claro mi padre querido Que nos pasamos con este tema Pro Music Sound